Son las 10 y cuarto de la mañana, qué lindo escuchar a Molotov, una de las pocas bandas que conozco que en vivo se van rotando, como si fuera un equipo de voleibol, se van rotando en los instrumentos, unas bestias. Todos tocan la guitarra, todos tocan el bajo, todos tocan la batería y todos cantan, increíble, mismo que van rotando, es una maravilla. Yo los vi en el cilindro municipal. Yo los vi como 4 o 5 veces. Antes que fuera delante de la arena. Qué bandón, qué bandón. Bueno, vamos a hablar un poco de cine con una uruguaya que fue galardonada este año. Estamos en contacto con Bárbara Álvarez, directora de fotografía, ganadora de un premio Platino 2023 por su trabajo en la película Utama. Recordemos que los platinos premian al cine iberoamericano. Utama se alzó con dos premios en las categorías de Mejor Música Original y Mejor Dirección de Fotografía. Ese fue el que ganó la uruguaya Bárbara Álvarez. Y bueno, vamos a estar conversando con ella en los próximos minutos. Vive en San Pablo, pero ahora está visitando a su gente acá en Uruguay. Se encuentra en el este del país. ¿Cómo te va, Bárbara? Bienvenida a la Mañana Universal. Hola, buen día. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. Gracias por atendernos. Bueno, igualmente. Contanos qué valor le diste al premio ganado este año en España, a ese Platino por la película Utama. Y bueno, el valor que tiene cualquier premio, me parece que un poco inesperado, ¿no? Porque realmente es un premio, es un evento prestigioso como ese y no esperaba que me van a dar el premio. No lo esperabas, pero disculpa, vos decís que le das el valor de cualquier premio. ¿Pero este es un premio más o puede ser el más importante de tu carrera? No sé, no sé, no sé, no sé. Es un premio, es un premio y todos los premios los recibo con igual, así, muy bienvenidamente. No fuiste a la ceremonia, ¿no, Bárbara? No, estaba trabajando, lamentablemente, y no pude ir. Qué lástima, ¿te hubiera gustado estar ahí? Sí, me hubiera encantado. ¿Qué aprendizaje te dejó hacer esa película, Utama? Fue una película súper especial. Conocí a Alejandro, el director. Loaiza. Unos meses antes, sí, Alejandro Loaiza. Unos meses antes, me cayó muy bien. Leí, bueno, primero que nada leí el guión, es un guión muy particular también. Un guión que no parece escrito por alguien, así, con poca experiencia en escribir. Es como de una persona que parece como si lo hubiera escrito una persona mucho más madura y con mucho más experiencia de vida, en fin. Y él me cayó muy bien. Como es fotógrafo, también tenemos un montón de puntos en común. Y bueno, y luego el rodaje es un lugar como el del altiplano boliviano, cerca del desierto de Uyuni, como fue, donde el clima y las condiciones meteorológicas y de la naturaleza son bastante duras y también muy particulares. Así, fue un aprendizaje en un montón de sentidos. Impresionante. Yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? En tu rol de directora de fotografía, con esos paisajes, con esa escenografía. Es cierto, a nivel climático, un lugar inhóspito. Pero me imagino lo que habrá sido para vos hacer la fotografía de una película en paisajes tan ricos como esos que tiene Bolivia, ¿no? Sí, sí. Es un poco como que hay que dejarse manipular por el paisaje. Uno no puede llegar e intentar poner muchas reglas, porque es más el paisaje el que te las impone que uno mismo. Entonces, me parece que el camino que elegí yo, por lo menos, es el de dejarme llevar por las horas del sol, por lo posible, ¿no? Por lo que estaba pasando a mi alrededor, más que lo contrario. Para aquellos que no estamos justamente en la industria del cine y no conocemos el trabajo que hay detrás, ¿cuánto tiempo antes se analiza todo esto de la fotografía para que sea más provechoso para el rodaje? O sea, ¿cuánto tiempo antes se empieza a analizar el paisaje? ¿Cómo se coordina eso con el director de la película? ¿Se conversa previamente? Mirá, depende mucho de la película y depende mucho de las condiciones económicas, sobre todo en relación a la cantidad de tiempo que uno pueda dedicarle al estudio de la luz previo al rodaje para estar más preparada en el rodaje mismo. Como Utama era una película de bajo presupuesto, no había mucho tiempo. Yo creo que fui para Bolivia, creo que tres semanas antes o dos semanas y media, llegué a La Paz dos semanas y media antes y viajamos en auto hasta Santiago de Cubica, que es el pueblito donde filmamos. y estuvimos trabajando con Alejandro dos semanas previas al rodaje. Una semana un poco, en realidad las dos semanas, un poco intercalábamos el trabajo de mesa para hacer un guión técnico y la visita a las locaciones que luego íbamos a filmar y sobre las cuales estábamos escribiendo ese guión técnico. Entonces fue un poquito el tiempo, fueron dos semanas nada más. Pero claro, fueron dos semanas muy intensas porque estábamos en el lugar mismo de rodaje. ¿Una película que dice tanto desde la imagen es un desafío más grande para una directora de fotografía? Me imagino que sí, solamente que justo en este lugar y dadas las condiciones del lugar con ese paisaje tan increíble, es un poco eso que ya dije antes, es como que casi que te... o sea, el paisaje se impone por sí mismo. Entonces uno acompaña un poco en las situaciones, en las diferentes escenas que íbamos filmando, es más un acompañamiento acompañamiento que una imposición de mi parte. Claro, pero cuenta mucho desde ahí la película, justamente. Y cuenta casi todo, porque el paisaje es un personaje más, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho hay una anécdota de unos remolinos que no estaban previstos en una primera instancia adentro como del paquete, de la escenografía y de la fotografía y sin embargo, como permanentemente sorprendían como esos remolinos finalmente fueron incluidos también en la película. Sí, totalmente. Lo que pasaba era espontáneo y pasaban cosas todo el tiempo con el paisaje, con los animales, en fin. Por ejemplo, ahí creo que es el primer plano de la película que es un atardecer, es un cielo, es una línea roja en el cielo entre las montañas con unas nubes donde el protagonista va caminando hacia adelante. Ese paisaje, ese cielo se nos presentó un día y lo tuvimos que filmar porque era imposible no filmarlo. Era una cosa muy contundente. Bárbara, ¿cuáles son las responsabilidades de una directora de fotografía en una película? Y la responsabilidad de la imagen, la responsabilidad de construir un lenguaje cinematográfico o un lenguaje junto con el director que un poco cuente lo que quiere contar la película, que apoye lo que quiere contar la película, el guión, la historia. Primero siempre está el guión entonces. A grandes rasgos. Perdón. Primero siempre está el guión, obviamente. Claro, sí, sí, siempre es como el guión es el punto de partida de todo. Y también un poco la idea del director o de la directora sobre cómo quiere contar esa historia. Hay veces que el guión fue escrito por la directora o el director y hay veces y hay veces que no, que simplemente no, que el director va a contar exactamente la historia de otra persona pero siempre es como desde su punto de vista. Entonces, siempre la idea parte del guión y de una idea que nos da el director de lo que quiere expresar. Y nosotros colaboramos en la construcción de esa idea de cómo contar. Recién estaba notando cómo se te mete un cachito del portugués, acompañamiento, decías, es lógico. Llevás una década viviendo en Brasil, ¿verdad? Sí, sí, hace 10 años. Justo este año, hace 10 años. ¿Los 10 años en San Pablo? Estuve un año en Río pero después terminé eligiendo San Pablo. Bien. ¿Cómo es tu vida profesional en Brasil? ¿Trabajás solo en cine o has hecho algo para televisión también? He hecho alguna serie, he hecho un poquito de publicidad y no solo trabajo en San Pablo sino, en fin, he trabajado en otras ciudades y en otros estados como por ejemplo en el nordeste, en Recife, en el Amazonas, en el Manao. Por supuesto que hay mucho para preguntarte pero ¿qué hiciste en la selva amazónica? Hice una película que se llama La fiebre en el 2018 o 2019 muy interesante sobre la situación de un indio, de un indígena que trabaja en la ciudad y que se vuelve a vivir con los suyos. Ah, mirá, las ciudades manaos? Sí, en la ciudad y en los alrededores, en el marco de los alrededores. Muy bien, qué impresionante, no todo lo que tendrás para contar no solo de esa experiencia sino de todo lo que has hecho ahí en Brasil. cuando hiciste cosas de televisión ¿laburaste para alguna de las cadenas importantes tipo Globo, no sé, Bandeirantes? Te pregunto desde acá que no las conozco todas pero sí las que llegan. Para, no, para cadenas para la televisión brasilera en sí, no. Trabajé para las series que hice fueron para HBO y yo creo que fue la única que hice en Brasil fue para HBO hace un montón, ya hace como 10 años cuando llegué en una serie que se llamaba Psi sobre un psicólogo la primera y la segunda temporada algunos episodios porque éramos tres o cuatro fotógrafos y varios directores también. Ahora que contaste esto de la película de la fiebre y de esta historia en la Amazonía cuando te enteraste del caso de los niños colombianos que se perdieron durante 40 días que pertenecían a la comunidad indígena ¿te remitió algo de lo que tuviste durante los rodajes? Y realmente lo que me causó fue que o sea es increíble que esos chicos hayan sobrevivido en un lugar tan 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 inhóspito en el sentido de estar tan lejos de todo y con tantos peligros en la vuelta y yo lo que pasé en la selva amazónica ya fue nada y fue muy controlado todo y muy seguro y aparte estuviste justamente en la selva cercana a Manaos que es otro tipo de selva menos virgen digamos estos niños estaban en la selva colombiana en zonas no civilizadas ¿no? No increíble así me pareció increíble increíble y ya conociendo más o menos lo que no solo eso sino viviendo en Brasil uno tiene más información más cerca y más real de lo que pasa en el Amazonas y realmente debe ser uno de los lugares más peligrosos como decís para estar Bárbara cuando observás tu carrera ¿qué tan importante fue el taller de fotografía cinematográfica que hiciste en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba? Ay fue importantísimo me dio la posibilidad el taller no fue muy largo pero me dio la posibilidad de empezar a trabajar con negativo con el negativo en cine en cine concretamente yo había ya había empezado a trabajar en el video este antes de ir a la escuela pero en la escuela aprendí las herramientas para ya empezar a trabajar con negativo y eso me ayudó muchísimo Bárbara ¿por qué tantos mercados extranjeros vienen a filmar a nuestro país? Y por una variedad me parece a mí de culturas de locaciones por la buena preparación técnica de los técnicos valga la redundancia uruguayos y porque en general somos un pueblo que recibe bien a la gente de afuera ¿hay una cuestión económica también? ¿le sirve? ¿le sale más barato algo? Bueno ahora me parece que sí por 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 una ley que hay ¿no? que no cobra ciertos impuestos a las producciones que vienen a filmar aquí ¿vos trabajando desde Uruguay Bárbara ¿para qué países hiciste servicios de producción? ¿en publicidad? ¿en todo? a ver ¿publicidad o cine? servicios de producción filmando en Uruguay para afuera fue más que nada publicidad que hice hace un montón ya que fue para México para para Dinamarca para creo que Perú Chile Argentina esta última etapa en la que se graban varias escenas para para series de Netflix o de Amazon no la agarraste viviendo acá lo que pasa estabas en Brasil instalada ya estaba en Brasil instalada pero vine a filmar en el 2020 eh 20 si no perdón si al final del 2020 y principios del 21 una serie para HBO que en realidad era Argentina mexicana se llama Amsterdam pero la sacaron del aire tres meses después de haberla estrenado y ¿sabes por qué? porque hubo un cambio creo que a HBO que primero la compró Warner Media y después a Warner Media la compró Discovery tuvo un cambio de la de la cúpula ahí de directores y hubo un montón de series que las bajaron este sin ningún motivo aparente mira yendo atrás en el tiempo Bárbara trabajaste en videoclips de Jaime Ross y de la Vela Puerca estuviste en si me voy a creer que vos de Jaime estuviste en Madre Resistencia de la Vela Puerca no sé si hiciste alguno más de la Vela creo que sí es muy diferente trabajar con uno y con otro con ese artista emblemático de la música de la música uruguaya que es Jaime con ese prócer de la música que es Jaime y con esa banda que ya es la verdad ya es icónica también como la Vela Puerca lo único que creo no es muy diferente desde el punto de vista del director de fotografía de mí digamos así fue un gusto trabajar con los dos los dos tanto Jaime siempre fue una persona muy querida conmigo y los chicos y los chicos de la Vela Puerca también o sea siempre fue un encanto trabajar con los dos y no no sé si es diferente para mí como así en el hecho de filmar música digamos o un videoclip es más o menos es parecido ¿cuánto te llevó a hacer esos clips con ellos? con Jaime y con la Vela y por lo general los videoclips creo que el de la Vela Puerca nos llevó un par de días y los de Jaime dos o tres días también lo de Jaime fue en los 90 justamente si me voy antes que vos en mediados de los 90 por ahí perdón si me voy antes que vos fue con Guille Pelufo claro el director era Guillermo Pelufo la canción de Jaime es del año 96 no recuerdo cuando hizo el clip y lo debo haber hecho en el 96 97 no más 96 98 no sé por ahí pero eso fue en la cordillera en la parte argentina exacto no me acuerdo qué altura y eso nos llevó un poquito más pero pero tampoco mucho mucho más tremendo clip con imágenes de la cordillera impresionante y la canción espectacular y qué canción sí sí con dos versiones una versión del surdo besio y otra de Mercedes Sosa pero metió las dos versiones en el disco es verdad me he olvidado de la Mercedes Sosa impresionante Bárbara qué cosas guardás de 25 watts y de whisky que fueron tus primeras experiencias en cine hay todo guardo todo 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 les tengo mucho amor a esas dos películas y me refiero a cosas materiales que te hayas guardado ah qué tipo materiales material fotos cosas de esas que fueron tus primeras películas aparte también íconos del cine nacional y bueno sí alguna fotografía muchas amistades este y algún objeto sobre todo de whisky creo que me me guardé una un como es un velador claro algo hay que llevar siempre hay que guardar cosas de esas de esas experiencias sí y dónde lo tienes lo tienes hoy en el radar o está en alguna caja perdido no lo tengo lo tengo lo tengo en mi casa en San Pablo cómo era laburar con Juan Pablo Rebella y con Pablo Stoll en sus comienzos ellos y era bárbaro porque éramos amigos entonces este era muy fácil y y los y como que los había mucho cariño mucho respeto en fin era perfecto ¿recordás algo de los rodajes de esas películas? porque también fueron los comienzos de algunos actores como Alfonso Thor como Daniel Hendler por ejemplo como Jorge Temponi me estoy enfocando en 25 watts en whisky digo actrices y actores tenían más trayectoria por supuesto pero también debes tener alguna historia para contar o recuerdo de ellos de cualquiera de las dos películas bueno lo que recuerdo en las películas de Pablo y de Juan Pablo es que en general en las películas el ambiente que se genera entre la gente que trabaja es un poco el reflejo de cómo es el director o los directores o la directora o la directora y en el caso de Pablo y Juan Pablo ellos eran muy buena gente o son Pablo muy buena gente todavía pero quiero decirte se sentía una cosa muy cálida y muy respetuosa de su parte entonces eso generaba una que el rodaje en general fuera muy cálido muy lindo muy todo el mundo estaba ahí con mucho gusto y lo que me llamaba la atención particularmente me acuerdo ahora es que siendo una dupla de directores y con algunas diferencias entre ellos nunca hubo una discusión en frente al equipo siempre las cosas que tenían que conversar entre los dos lo hacían aparte y realmente nunca se sentía que había un malestar nada eso no es algo lo pasaban para el resto de la gente eso no es algo que se da siempre y no 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 a veces no siendo uno o siendo dos a veces no sé si por inseguridades o de fin cada persona es diferente pero esa sensación de eso que se le pasa a las otras personas es muy diferente siendo que las personas somos diferentes hay veces que es mucho más tensa esa situación y uno no está cómodo trabajando Bárbara tú en este momento trabajás de manera independiente formás parte de una productora ¿cómo hacen los directores para convocarte para un nuevo trabajo? Sí yo siempre fui freelance nunca trabajé para una productora específica solamente con exclusividad y en general en general yo creo que quien quiera trabajar conmigo es porque ha visto algún trabajo previo o lo puede ver yo tengo una página web que está online o sea que también se puede ver mi trabajo ahí ¿cuál es? y bueno y tienen mis datos o sea que el que quiera comunicarse siempre lo va a poder hacer ¿cuál es esa página? se llama barbaraalvarez.net Bárbara ¿qué magnitud tiene la figura de César Charlone para los directores de fotografía uruguayos? y si lo estoy preguntando a una mujer como vos que al igual que César está radicada en Brasil a ver ¿qué significa para ustedes él? y César es un crack total este es un tipo increíble que no solo es director de fotografía sino que desde hace un tiempo ya se dedica a la dirección directores cineastas sí, sí, obvio sí es un no, es un son palabras mayores de César Charlone ¿pudiste laburar con él alguna vez? ¿sabés que no? nunca coincidimos en un trabajo mira, hoy están los dos en Brasil sí, pero es difícil que bueno capaz que en alguna serie pero es difícil que trabajar junto con otro fotógrafo claro no hay no hay situaciones en las que dos directores de fotografía trabajen juntos pero has tenido contacto personal con César sí, sí, sí he tenido ajá y que realmente para usted sí es como un maestro digamos ¿no? es una persona a la que hay que seguir absolutamente bien bueno Bárbara fue un placer conocerte y nos gustaría que cuentes en qué andas ahora por ejemplo de acá a fin de año ¿qué proyecto tenés? mira seguro seguro todavía nada pero estoy conversando para ver la posibilidad de filmar en Israel una película mira vos ¿idea tuya o te contactaron? ¿cómo idea mía? no, no sabemos que vos no sos guionista o cineasta pero es algo que se te ocurrió a vos y armaste un grupo o te llamaron para que sea la directora de fotografía de esa película no, me llamaron para que sea la directora de fotografía ok, me imaginé pero por las dudas te preguntaba no, está bárbaro y sería tu primera vez en Israel ¿no conoces? no conozco sería mi primera vez uh, qué linda experiencia también esa bueno, estaremos atentos a que eso se concrete fue un placer conocerte te repito te mandamos un abrazo grande y le reiteramos a la gente que estuvimos charlando este rato con Bárbara Álvarez directora de fotografía uruguaya y reciente ganadora de un premio platino por su trabajo en la película Utama un abrazo grande y buen retorno a Brasil Bárbara muchas gracias a los tres gracias que pases bien chau 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 uruguay sub 20 cumplió y nos trajo la copa del mundo 970 universal con los relatos de Martín Kessman también cumplió va a tirar va a tirar Maturro viene con uruguayo Luciano Rodríguez chau chau